Entonces ya que se lo echas al caldo, para que no te salgan las verduras atoludas, le vas echando la calabacita, el encohote, la zanahoria, el chayote, calabacita, chile centraja, todo el salemuelito. Es rico la bestia. Con frijolito y queso, aparte. En la licuadora, al caldo de pollo, le echas dos chiles guajiros y dos chiles de este ancho. Y ese se muele en la licuadora con especias. Con el caldito de pollo. Entonces... ¿Una taza de caldo, más o menos? No, no, la que sea. Y esa, la guisas tú con tantita manteca. Y ya desparpajas, desmenuzas el pollo y lo echas ahí en el caldo ese que está hirviendo con chile colorado. Entonces, ya que echas tú la carne de pollo, es picadillo de pollo. Le echas chicharón, zanahoria, papá, calabacita. Todo eso se le echa. Y sale muy rico. ¿El pollo lo ponen en cuadritos o desmenuzado? No, no, no. Ya te dije que el pollo es desmenuzado. Ah, desmenuzado. O partido con cuchillo. Ándale, sí. Y ese se guisa... Ey. Adiós. Y ese se guisa con manteca. Y ya que estirviendo el caldo, estirviendo bien, agarras el pollo y lo desmenuzas o lo partes con un cuchillo. Sí, sí, sí. Lo partes y se lo echas al caldo. Entonces, ya que se lo echas al caldo, para que no te salgan las verduras atoludas, le vas echando la calabacita, el encuote, la zanahoria, el chayote, calabacita, chiles enraja, todo eso. Es rico a la bestia. Con frijolito y queso, aparte. No, no, que frijolito y queso es lo que digan, que ahorita y que ahorita y que ahorita y que ahorita bien chinga la gente embusquera y que sube llamada. Es muy embusquera. Entonces, Gilberto, ¿es con espagueti pero fresco? No, no. ¿Mayonesa o crema? El espagueti lo coces y lo estiras en un pedazo. Sí. Te agarras el espagueti en una charola y le pones crema, le pones pedacito de jamón. Ándale. De tocino, de salchicha, de tocino no, de salchicha, le echas jamón, le echas queso rallado. Elote, ¿no? Cranitos de elote. No, no, eso ya no. Le echas queso rallado y luego le pones unas ruedas de plátano, manzano y te lo comes muy adentro. Uy. Yo te hice hacer comida. Y te hice hacer comida buena, no cocinando. Yo no me la sabía esa que me estás platicando. No me la sabía esa picadillo de pollo. Sí, es picadillo de pollo. Sí, sí, sí. Sí, el picadillo normal con molidas, muy rico. Sí. Lo mismo, la costilla de puerco es muy rica guisándola, la costilla con chile colorado y con nopales es muy rica. Ay, me encanta esa. O con papa. Sí. La carne de, la costilla de puerco con papa es muy rica. Sí. O si no le echas papa o si no le echas nopal. Que a mí no crees que me escupe el culo nadie más que verga, como dice la ley. La vieja. Sí, yo sabes que hice hace poco. Bueno, hace como dos meses, hace mucho ya. Hice carne de puerco con chile colorado y papa. Sí. No con costillita, la costillita es así chiquita. Yo le piqué el pedazo del puerco así y me salió bien chingona. No. Hice mucho caldo del chile, del chile y lo congelé para hacerme unas enchiladitas. Sí. Y como a la semana, lo descongelé y unas enchiladitas de res, así, bien rica, con cremita. Sí, de machaca. O de machaca, exactamente. Y sabes qué, también enchilada de chorizo. Enchilada de chorizo, también me gusta mucho. Lo que más es el cultivo de calabacita. El cultivo de calabacita se cueza la calabacita en cuadritos y se pone el agua a hervir. Y ya que está el agua bien hervida con sal, le echa la calabacita. Sí. Y al echarla, la revuelves ya que está hirviendo. Entonces, ya que, ya que, ya que deje de revolverle, la apagas para que se cuece con el mismo calor la calabacita. Y ese es cultivo de calabacita. Ese lo echas en un plato y le pones sal y le roceas de vinagre. Donde quiera que te encuentres, espero que tú, aunque trate de olvidarte, cada día te extraño más.